Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este auténtico camión del FBI que fue vendido por algo más de 50.000 euros y bueno, como sabemos fue subastado mediante una empresa especializada en máquinas del gobierno de Estados Unidos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, internet es uno de los mejores inventos que pudo desarrollar el ser humano permite estar en contacto con gente de otros países en tiempo real sin esperas permite adquirir cosas sin moverte de tu hogar bueno, se puede hablar con el médico igualmente desde casa y aparte de eso se tiene todo el conocimiento que se ha ido adquiriendo al alcance de la mano bueno, sensacional no cabe duda pero a veces también sirve para encontrar productos realmente llamativos y bastante raros bueno, cosas como un camión que a simple vista nos llame especialmente la atención bien podría ser un vehículo de asistencia o un camión para retransmisiones de televisión bueno, un camión para transporte especiales sin embargo, este Freakliner Argosy esconde una historia mucho más emocionante y curiosa era un camión que pertenecía al FBI bueno, Freakliner que como sabemos es un fabricante de vehículos industriales de origen estadounidense que comercializó el modelo Argosy entre los años 1999 y 2020 de hecho terminó su producción hace ya dos años un modelo de la categoría 8 estadounidense al otro lado del Atlántico estos camiones se clasifican por categorías según su peso máximo que en este caso es la más alta de todas desde 14.269 kilos en adelante es decir, es un camión bastante grande que tiene como largo 12,5 metros y nada menos que 4 metros como alto un vehículo perfecto para que el FBI lo usara durante algunas misiones en las que obviamente nada se sabe sin embargo, es fácil imaginar que este camión se usó para misiones de espionaje dadas las características que posee por ejemplo, aunque se retiraron cada una de las cosas que pueden considerarse como sensibles aún existe una antena parabólica plegable en el techo distintas estanterías en su interior donde con toda la seguridad iban montados aparatos electrónicos porque hay mucho cableado en la sección interior la cabina no tiene acceso directo hacia la zona posterior como si ocurre con otros vehículos el conductor está bailado en la parte posterior donde irían oficiales del FBI haciendo sus trabajos también existe un generador para suministrar energía a la parte posterior de manera individual este llamativo camión fue subastado el reciente día 3 de febrero por una empresa de subasta llamada GSA Auctions que está especializada en vehículos del gobierno de Estados Unidos por un importe de 58.100 dólares algo así como 56 millones de pesos chilenos un precio irrisorio para un camión que supera la 27 toneladas por muy antiguo que sea aparte su odómetro en su odómetro tiene registrado 121.485 kilómetros una cifra ínfima para cualquier camión que se precie debajo de su cabina existe un motor de 6 cilindros Detroit Diesel Serie 60 el primer motor diésel para vehículos pesados con controles electrónicos destacando también por tener árbol de levas en cabeza se fabricó con 11,1 litros de cilindrada con 12,7 y 14 litros pudiendo llegar a rendir una potencia 550 cv no se sabe que versión será el usado en este caso pero el primero dejó de fabricarse en 1998 y el segundo en el 2001 no obstante el anuncio de GSA Options informaba que la transmisión una caja de cambios de tipo semiautomática Eton Fuller patina y que el embriague está duro de accionar y bueno y con esto me despido adiós, comifuera, chau